Te dicen que no te están amenazando, pero te están amenazando. Esto da vergüenza, yo no sé lo que ustedes estaban viendo ahí. Esto da vergüenza. Quisiera poder hablar, pero no puedo hablar. Pero se reafirma en lo que le digo a Juan Dome, no está duración. No puedo hablar, solamente el hecho de que... Quisiera poder hablar, pero no puedo hablar. Insisto, le tengo que preguntar, grabaciones telefónicas que tiene la voz suya extorsionando, pidiendo dinero, contrato. Quisiera que la presenten, quisiera poder hablar, pero no puedo hablar. ¿Qué ánimo tienes? ¿Va a llegar ese día? 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 Sí, pero la señora yo estaba, ¿verdad? Como por decir, también se verá cada más seguida. Entiendo yo que va a estar ahí. ¿Sí? Porque estuvo alambrado. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Y a mí lo que me interesa es que ustedes entren y vean la evidencia. Vayan donde Wanda Vásquez, Jennifer González, Tomás Rivera Char. Escuchen este nombre, Arnaldo Claudio. Y pregúntele si con sus influencias me mandaron a perseguir. ¿Me manda? ¿Por qué? Como que... No puedo hablar. ¿Alguna vez tuvo contacto visual? ¿Alguna vez tuvo contacto visual? ¿Alguna vez tuvo contacto visual? ¿Alguna vez lo había o me cruzado? No puedo hablar. Yo no quiero hablar, pero no puedo hablar. ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez habló? Que yo entiendo que ustedes están haciendo su trabajo. Pero no puedo hablar. No puedo hablar. Pregunto a Sixto y lo último. ¿Qué es lo más difícil en este momento? ¿Qué es lo más difícil en este momento? ¿Qué es? Que no puedo hablar. Yo estoy viendo cómo ustedes están apagando huevos. Y de una manera u otra, siempre obviamente está el... Pero ahora mismo yo tengo la mente en otra cosa. Lo que tú me escribiste ayer, y esto te voy a hacer claro, como tú me has visto ahorita. Si me quieres odiar en cojarte conmigo, pues te pongas conmigo y después que cuando salgamos aquí me sigas amando. Yo lo tomé como una amenaza. Lo que tú me escribiste ayer, yo lo tomé como una amenaza. O sea, que sí porque me estás diciendo que nos van a destruir. Desde el día uno estamos ahí, sorprendidos desde el día uno. Sorprendidos. ¿Quién me sorprende? Me sorprende con todo el respeto que se merece este tribunal. Me sorprende que no solamente Maceira diga cuatro embustes. Me sorprende que Fiscalía lo sabía y siguieron adelante. Eso es lo que ustedes tienen que ver también. Porque aquí en Puerto Rico se creen que la Fiscalía es infalible. ¿Y qué busca Maceira con decir cuatro embustes como usted acaba de decir? Esa es una buena pregunta para él. Este proceso no ha terminado. Ustedes me conocen. Y verdad, pero en su momento hablaremos sobre... Tienes rabo, cuatro patas. Aunque digan que no es perro, ustedes saben que es un perro. Y fue un extracto del gran jurado que me dieron para refrescar. Yo te diría que el primer pago salió el 17 de julio. O sea, en medio de toda esta controversia. Yo fui contratado porque los he escuchado a todos con todo el respeto que se merecen todos. Se lo digo con todo el respeto, pero están hablando de mí. Yo tengo que reaccionar a lo que ustedes dicen. Yo los he escuchado a todos decir 20 disparates. Como por ejemplo, que yo fui contratado por Ricardo Rosselló. ¿Cuál es? No es mi versión. Son los hechos. Yo fui contratado para hacer un esfuerzo de control damage en el verano del 19. El secretario de Hacienda. Tuvo un contrato que tuvo un secretario de Hacienda antes que yo suscribió. Y unos servicios que fueron provistos antes de yo ser secretario. Eso no ocurrió exclusivamente con este proveedor de servicios. Sí, ok. Ocurrió una irregularidad. Secretario, por este impacto nunca buscó la renovación de este contrato. Nunca pasó por mi mente. No, no, no. Por este impacto nunca buscó la renovación de este contrato. No obra del expediente. Bueno, hermano, para mí es todo. Porque yo conozco a Sisto. Y aunque la prensa diga lo que diga, pues, prácticamente nosotros como hermanos sabemos quién es la calidad de ser humano que es. Y no tengo que negar que sí, hoy es mi cumpleaños. Hoy llevo una semana viajando desde Salinas hacia San Juan todos los días, quien sacrificado. Pero también, hermano, yo he aprovecho la oportunidad también porque hay mucha gente orando. O sea, hay muchas iglesias, muchas personas. Y yo, pues, voy a seguir solicitando que esto se vea mañana por la mañana. O sea, claramente es una causa perjudicional y porque ahora vamos a estar mucho tiempo discutiendo las instrucciones naturales. Bueno, no sé, pues, no puedo ir al doctor, pero usted, oye, digo, o sea, yo no puedo hablar. Y obviamente la argumentación es bien importante. ¿Pondría el desventaje a su cliente? Pues, por supuesto que sí, y a mí también. Pero, ¿y entonces cómo toma la negativa del... Ay, yo no sé, este, yo, yo espero que el juez rectifique. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, lo que sucedió desde un principio es que Maceira, en honor a la verdad, Maceira supo, porque Sisto le dejó saber, o tengo entendido que alguien le dejó saber que iba a ser investigado. Y lógicamente, él lo que hizo básicamente fue tirarle, como dicen, arena al FBI. Fueron a mi casa a entramparme. El FBI, el charlatán de Juan Carlos López, a ese individuo le queda grande ser agente federal. Ese charlatán llegó a mi casa con 20 preguntas de niños de kinder, y dos, estuvieron cuatro horas y media en mi casa. Lo que pasa es que aquí hay un montón de cobardes, aquí hay un montón de cobardes que le tienen miedo a estos tontos, porque esto es un kinder. Estos son unos abusadores. Eso es lo que son estos charlatanes. Y este señor que está aquí, los estoy enfrentando. Juan Carlos López, que le queda grande llamarse agente federal. Eso es un charlatán, eso es un niño de kinder, que yo no sé qué hace ahí. Eso es un niño de kinder. Y después González dice que se siente orgulloso de su agente. Mire González, le voy a decir una cosa. Por usted estar confiando en su agente, es que hay tanto puerco y tanta papapodria aquí metida adentro, señor. Señor, nosotros necesitamos en este edificio, no tontos, necesitamos a gente que no le crean ni a la madre que los parió. Ahí tenemos a un tonto como González diciendo, yo confío en los agentes que tengo a cargo. Mire señor, vaya así a bailar, renuncie y permita que una persona con carácter ponga orden ahí. Y antes de que se pasen persiguiendo a cuantos tontos hay por ahí que dicen que son corruptos, que limpien la casa. Que limpien la casa. Ahí tienen un montón de fiscales puerco, un montón de agentes puerco, primero limpien la casa. Que yo no tengo que literalmente decir ni una sola mentira del jueves cosa. Es que me basta con contar la verdad, me basta con contar su récord para demostrarle al país que literalmente el Tribunal Federal de Puerto Rico tiene un señor que se llama Francisco Bezosa, que es un niño de kinder. ¿Ustedes no están viendo su comportamiento? Los fiscales literalmente están haciendo barbaridades, mintiendo. El jurado hace su determinación basado en las pruebas definadas en la corte y no basado en... Su experiencia le dice, sin embargo, que pudo ensanteorar el escenario. No creo, no creo. El licenciado Castro dice que vas a apelar, obviamente se ha llevado... Ese es su derecho, ese es su derecho, y es esperado... ¿Quién ahí? Sí, 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 sí. Gracias, sí, 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 sí. Gracias.